Estamos haciendo un río, estamos dando una mano a la naturaleza para mejorar justamente el drenaje, protegiendo las ciudades y cuidando el medio ambiente. Nosotros cuando asumimos la gestión, la etapa 1 estaba en un 9%, la etapa 2 no existía, la etapa 3 estaba en un 5% y la etapa 4 en un 9%. En dos años de la gestión de Vidal se había hecho entre un 5 y un 9%. Felipe Solá cuando arrancó el plan hizo 48 kilómetros. Solá con Scioli 57, la otra gestión de Scioli 118 kilómetros. En la época de Vidal se hicieron 35 los 4 años. Y fíjense lo que hizo Axel Kicillof, 134 kilómetros de dragado y de avance dentro del plan. El mayor trabajo que se ha hecho hasta ahora en la historia del Salado lo hizo ese señor.